Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, Z Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes en esta emisión del mediodía. Ya hoy martes he visto en varias redes, he visto en varias cuentas de algunos peloteros que ya se han integrado a los entrenamientos de primavera. Independientemente el equipo no haya sido el día oficial, a partir del 14, 13 de febrero la mayoría de los equipos ya iniciarían. Vi a Gary Sánchez por ahí, Didi Gregorios, muchos jugadores de los Yankees, vi ahí al equipo de los atléticos, al dominicano Fernando Rony. Así que está bastante activo todo lo que tiene que ver con los entrenamientos primaverales. No, no, es que no vi a jugadores de Boston. Si tú viste jugadores de Boston, ahora estás montado en el barco de Boston. Equilibre, equilibre porque el programa es... Estás montado en el barco de Boston desde ahora. La audiencia es muy grande, la audiencia del programa. Ya yo vi. Muchísimas cosas de qué hablar, el ámbito local también, sigue comentarios de la resaca de la serie del Caribe, de la selección dominicana de baloncesto. También la NBA con todas las informaciones que han surgido. Por ahí vi también la producción de LeBron James en un documental de Mohamed Ali, que se le había estado dando forma desde hace ya más de un año y ya por fin va a salir en este primer tercio del año. Buenas tardes, Orlando. Saludos a todo el pueblo dominicano. Busquen las redes porque Boston fue de los primeros equipos que mostró el camión, las pelotas y todas las cosas, las gomas de mascar y todas las cosas que van a usar en los entrenamientos. Los jugadores practicando. Ahí hay una imagen de... practicando como fútbol americano el amigo Bradley, Michael Bradley. Y entonces... no, Bradley no, el... Jackie Bradley. Y entonces hay imágenes de algunos jugadores de Boston corriendo ya, soltando el brazo. O sea que una entrevista interesante, una conversación con Alex Cobra hablando de su proyección, la gente de MLB Network y todas esas cosas. Aquí está también Jonathan Tiburcio. Saludos, buenas tardes, Jonathan. Saludos, Orlando. Saludos a Susy, a todo el público que está en sintonía con nosotros. Y bueno, nos robamos unos minutos sobre el doctor Walden. Sí, sí. Aprovechar que está de visita por acá en otros menesteros, ¿verdad? En el tema de la asociación de cardiología. Sociedad Dominicana de Cardiología. Sociedad Dominicana de Cardiología. Es un hombre clave en lo que tiene que ver con nuestro colega Tenchis Rodríguez, porque hay que darle seguimiento siempre. Tiene que haber un cardiólogo detrás del eléctrico, Tenchis Rodríguez, que hace sus viajes aquí para mantenerse activo. Doctor, ha pasado un tiempo ya. Hay que decir que el doctor Walden es el presidente de los Reales de la Vega. Campeones actuales. Campeones actuales de la Liga Nacional de Baloncesto. Los campeones del primer torneo y del último que se ha celebrado. Así que, y también ganaron en el femenino los Reales hace poco. Doctor, ya pasó. Las Olímpicas. O sea, las Olímpicas. Ha pasado ya un tiempo, han pasado unos meses después del triunfo de Reales. ¿Cómo ha vivido eso? Ya el pueblo que exigía, a ese equipo le exigía rendimiento en la cancha, que querían terminar con ese dominio que había ejercido metros, con esa fortaleza y esa estructura que creó San Francisco. Y el fanático de la Vega que le gusta el baloncesto, que sabe que ahí hay material suficiente para competir, se preguntaba, caramba, ¿cuándo va a llegar el momento que nuestro equipo va a estar de nuevo en los principales niveles y de repente llega a este título? ¿Cómo lo ha vivido la Vega después de haber pasado ya unos meses de ese campeonato en la Liga Nacional de Baloncesto? Gracias. Buenas tardes. La verdad que aprovechando esta ocasión, debo decir que es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes. Tantas personas, dentro de las que me incluyo yo, que le siguen a Jonathan, Orlando y a Susy, y que para los que no han visto a Susy, aunque yo me imagino que todo el mundo lo ha visto, su voz es tan linda como ella es. Ah, gracias. Y es que yo le cuento lo que me dijo un fanático. Ajá. Cuando la vea. Es cuando llegue la pausa. Deja eso. Doctor, prosiga. Gracias, doctor. Muy bien. De verdad que ciertamente en la Vega hemos estado muy contentos, nos hemos gozado de haber ganado el torneo. Como tú señalabas, somos el equipo campeón histórico porque ganamos el primer año. Desde entonces no habíamos podido obtener nueva vez la corona hasta que este año se dieron las, el año pasado se dieron las condiciones para que eso fuese posible. Los jugadores estaban disponibles, estaban en salud, había buen ambiente de baloncesto en la Vega, y fueron apareciendo los recursos para armar ese gran equipo que nosotros sabíamos que tenía el talento, la capacidad y el deseo de diseñirse con la corona. Como tú bien señalabas, nos tuvimos que enfrentar a equipos y estructuras bien orquestadas, equipos bien preparados, bien configurados, y la verdad que eso fue también una motivación para nosotros mismos y fue también un motivo de gozo de poder triunfar ante equipos tan importantes y tan buenos como todos los que actúan en la LNB. ¿Cuánto costó ese campeonato para los Reales? ¿Por cuánto anduvo más o menos? ¿A la gente le interesa eso? ¿A quién le gusta ese tema del dinero? Yo no hablo mentira. Así que cuando me hacen preguntas, no, nosotros tuvimos un gasto alrededor de unos 16 millones de pesos. 16 millones. Pero nosotros somos un equipo de bajo costo. Sí. Porque sabemos que hay gente que... Pero este año hubo que dispararse, hubo que salirse un poco de la realidad. Porque lo que pasa es que nosotros, como filosofía de equipo, nosotros nunca hemos ganado dinero, al contrario, hemos invertido, pero hemos tenido la motivación principal es que no es posible que una ciudad como La Vega, que es una ciudad que respira baloncesto, donde la actividad recreativa más importante es el baloncesto, en sentido general. El vegano, lo que más goza, es los torneos de baloncesto. Entonces, no se concibe que una ciudad con estas características, con una tradición, con una historia, como es La Vega, en términos de baloncesto, no tenga un equipo en la Liga Nacional. Pero, obviamente, las oficinas reales son las casas de nosotros, los teléfonos de reales son las casas de nosotros, nadie gana un centavo, nosotros tenemos gerentes generales y gerentes de operaciones que no ganan un centavo, al contrario, gastan dinero de lo suyo. En el caso mío como presidente, nunca hemos ganado, al contrario, hemos invertido. De manera que, en esa parte, nosotros tenemos que ahorrarnos dinero para que realmente los recursos que lleguen sean aplicados en la configuración del equipo. Entonces, eso no hace probablemente un equipo como el nuestro, en otras estructuras, eso fueran mucho más millones de pesos. ¿Y cómo hace ahora entonces el equipo para prepararse? Ya con miras a la próxima temporada, porque cambió la fecha de inicio de temporada. Ya el año pasado, a esta altura, los equipos estaban practicando, porque se acercaba la LNB, ahí más o menos. Ahora, ¿cómo cambió eso? Sí, ciertamente el adelantar el torneo en términos de costos, en términos de inversión, pone la cosa un poquito más difícil. Pero, en términos de lo que es la configuración del equipo, nosotros tenemos una gran cantera de jugadores. Ustedes saben que la liga funciona con 25 jugadores que pertenecen como si fuera tu finca. Entonces, aunque hay algunos jugadores que ahora tienen contrato, y que posiblemente no estén disponibles, sobre todo al principio, como es el caso de Rigoberto Mendoza, que está jugando en México ahora, pero ya tiene contrato en Puerto Rico, y que me imagino que va a ocurrir esto con otras estrellas de otros equipos, pues, a lo mejor no estén accionando desde el principio. Pero nosotros tenemos nuestro plantel, que se mantiene y que le damos seguimiento. El caso de, sabemos que Antonio Peña está bien, hay un gran número de jugadores en la vega que están entrenando y están jugando, porque ahora mismo se está desarrollando el torneo carnavalesco, eso lo mantiene activos. Entonces, ustedes saben que los refuerzos siempre solamente hay que solicitarlos y llamarlos, y van a estar ahí. En el caso del refuerzo que tuvimos el año pasado, que fue el jugador más valioso, está haciendo un buen torneo en México, está poniendo buenos números, y obviamente sería una de nuestras primeras opciones. De manera que, en cuanto a configurar el equipo, yo pienso que no tuviéramos mayores problemas, aunque tenemos que admitir que, como el torneo empieza ahora más temprano, pues, obviamente la cosa es un poquito más difícil. porque no hemos tenido tiempo de recuperarnos mucho, en relación a lo del año pasado. Claro, y, y, y con relación a eso, yo tengo una, yo he fijado una posición de que, entiendo de que la cantidad de torneos alrededor de, del país, perjudican a la, debilitan la LNB. La LNB es el gran evento, se supone es el gran evento, pero, si tú quieres ver a Robert Glenn, lo puedes ver en cualquier torneo, accionando, en cualquiera dentro de los que, lo puedan contratar. Si tú quieres ver a Gerardo Zorro, lo puedes ver en cualquiera de los torneos, para los cuales, el califique, o Juan Coronado, etcétera. Y, además de eso, fíjese como usted menciona, bueno, Rigoberto, en caso de no, podría estar con nosotros desde el inicio, porque tiene compromisos fuera del país. Entonces, eso al final, debilita un poco, la marca LNB. ¿Qué entiende usted, que, debe hacer la LNB, ustedes como presidente de los equipos, para, fortalecer esa marca? En términos de los, de los, de la participación de los jugadores, se han planteado muchas alternativas. El problema nosotros tenemos, voy a utilizar la palabra escollo, aunque no es quizá la apropiada, porque las, las diferentes tipos de asociaciones, que están en las provincias, en el caso de nosotros, de la ciudad de La Vega, tenemos una buena relación, y de hecho, todos hemos pasado por ahí. Yo fui también presidente, de la asociación de baloncesto de La Vega, lamentablemente, no hay una regulación, en términos, de, de contratación, de refuerzos, y muchos refuerzos, que están, son, hacen un tremendo papel en la liga, como tú dices, entonces, se ven, en esos torneos, porque es un asunto, de dinero. yo pienso que la liga, debe seguirse fortaleciendo, en el aspecto institucional, que debe brindar, otro tipo, de diversión, o sea, hacer un paquete, un poquito, que vaya más allá, de lo que es, meramente, presentar el partido, seguir manteniendo, y seguir mejorando, la, 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 digamos, la calidad, de los refuerzos, y de los, y de los, y de los jugadores nativos, brindar un poquito más, de seguridad, en, en las canchas, hacer mejor promoción, porque definitivamente, esa es una situación, un poquito, eh, digamos, delicada, en el manejo, en términos de que, una restricción, a, a lo que pudiera, a los, en términos contratuales, y de participación, de los jugadores, en los torneos, eh, provinciales, sería un poquito, eh, difícil, y quizás, no sería apropiada, porque, estaría, emermando el desarrollo, y la oferta, de esos torneos, de manera que, es una situación, ciertamente, un poquito, eh, complicada, eh, porque también, tienen que ver, el asunto, de los recursos económicos, tanto para, esos torneos, como para nosotros. Bueno, definitivamente, es un tema, amplio, y que debatimos, en los diferentes programas, constantemente, hablamos de, de esa situación, eh, como presidente, de un conjunto, de una franquicia, de la principal liga, profesional, de baloncesto, de la República Dominicana, ¿cuáles son, sus expectativas, cuando juega la selección? Por ejemplo, vienen dos partidos, importantes de la selección, eh, se traslada a ver los juegos, lo ve por televisión, se planifica ese día, yo sé que como médico, tiene su agenda complicada, se planifica ese día, para darle seguimiento, a la selección, ¿cómo es el día del doctor Walden, cuando hay partido, de la selección dominicana, de baloncesto? No, ciertamente, uno, como tú dices, trata de programarse, con la familia, con los, con los demás, eh, integrantes del conjunto, eh, sobre todo, porque obviamente, es nuestra selección, que está jugando, y, y obviamente, también hay jugadores, que pertenecen, a nuestra franquicia, es un día de gozo, es un día, eh, de fiesta, y que nosotros, eh, valga la redundancia, lo disfrutamos bastante, eh, sobre todo, porque lo que, hemos trabajado, durante tanto tiempo, en, en el baloncesto, y que hemos sido jugadores, yo también fui selección nacional, de mi baloncesto, de Small Fright, hace mucho tiempo, ya, eh, pues, de alguna manera, también es volver a vivir, o sea, ya cuando, entro al Palacio de los Deportes, me acuerdo, cuando yo tenía 12 años, que entrenaba, que tenía que venir de La Vega, y, a entrenar con la selección, y, y bueno, todo eso son recuerdos, son memorias, cuando íbamos a los juegos de, del torneo del Distrito Nacional, yo era naqueño, sufrí mucho, pero también gocé mucho, eh, o soy naqueño, todavía, aunque el naco no esté, esos recuerdos, sí, están presentes, están ahí, y entonces, la verdad que es un, es un día de, de disfrutar mucho. Yo tengo una, una, de mi parte, una última, si es una información que usted puede revelar, por supuesto, como, eh, como presidente de equipo, se le ha comunicado el hecho de que existe la probabilidad de que los titanes no vayan este año, igual que los huracanes nuevamente. Sí, desde el año pasado, hay, ha habido algunas situaciones con, con los titanes, es una situación que es, eh, conocida, y, y bueno, en algunos medios, incluso, eh, ya esa situación se ha ventilado, pero nosotros entendemos que en el caso que finalmente, eh, no van a ir, eh, nosotros entendemos que los equipos, eso va a fortalecer de alguna manera también la liga, porque los equipos se van a, esos jugadores tendrían que ir a un draft, y entonces eso va a aumentar la calidad, eh, por un lado, habrá que tener, los equipos tendrán más juegos como, como franquicia, aunque se reduce, que se pueda reducir el número total de, de, de partidos, eh, es una situación que obviamente no es la que hemos querido, pero ese tipo de cosas ocurren en los torneos, sabemos que en Puerto Rico, un año un equipo baja, otro sube, o no pasa, todo depende de la situación del momento, eh, y entonces, eh, en este caso de los titanes, eh, pues lo más probable es que ciertamente no, no estén este año. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, le hemos, eh, ha sido una manera inesperada para nosotros desde un punto de vista, aunque veníamos escuchando su participación aquí en la receta médica de la Zeta, y hemos querido aprovechar su presencia aquí en la emisora, yo creo que ha sido del disfrute de toda nuestra audiencia, eh, que ya se va poniendo las pilas en términos de baloncesto local, con el tema de los compromisos de la selección, pero también con los compromisos que tiene, ya la LNB, que, y los torneos locales, porque ya se está jugando en Santiago, claro, los distritos vienen por ahí, o sea, que se va como activando el ambiente de baloncesto en este 2019. Así es, entonces, unas palabras finales, tenemos una gran audiencia. ¿Usted se va para la Vega de aquí, doctor? ¿Se va para la Vega? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí. Usted estaba en el carnaval el domingo, usted siempre se tira para el carnaval, Siempre, nosotros los veganos tenemos que ir al carnaval, llevamos el carnaval, no con la intensidad, ¿verdad? Sí, tranquilo, pero tranquilo, observando y eso. Sí, qué bueno. Nada, darle las gracias a ustedes por recibirme aquí en esta mañana tarde, de verdad, que cuando veníamos al programa de la CETA decíamos, me voy a encontrar con los chicos allá y seguro que vamos a conversar y va a ser muy placentero como de hecho para mí lo ha sido. Reiterar las gracias, decirles que la Vega es una ciudad que también, les escucha mucho, les admira y que es una ciudad para ustedes también, igual que nuestra casa. Entonces, ¿cuántas veces que Tenchi va a chequearse el asunto del corazón y eso? Porque Tenchi hace unos piques. Como 15 o 20 minutos. ¡No, no, 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 809-732-0101, 809-900-0101 y 855-221-0101. Lo engañaron donde le vendieron el asunto. Se me olvidó preguntarle al doctor de qué equipo del Cibao, él era seguidor, si de los gigantes o de las águilas o si era seguidor. Un swing de fanático de los gigantes. No, no, no lo pongan aprieto al doctor. Pero lo vi como con perfiles de. El doctor es cibareño. Salud. Los dos equipos del Cibao no, después del Cibao no. ¿Qué no? ¿Qué no? Salud. Ah, pero no quiere hablar. Hello, buenas. Buenas. Sí. ¿Cómo está, Orlando, Susy, y Jonathan? Sí, hermano, cuéntame. Hermano, te hago la anécdota del amigo, del fanático, que me habló de Susy. Dímela. Muchacho, él me ve, me dice, mira, yo he ido al play dos años consecutivos, he tratado de coincidir con ella en algún pasillo. A veces he estado. Baja un poquito el volumen de radio. Escúchalo por las radios. A veces he estado, hemos coincidido en el viejo pasillo, pero en el momento que yo salgo ahí mismito, está entrando ella por el otro pasillo. No hemos podido encontrarnos para yo saludarle. Yo vivo ahí en los pasillos. Y dice que varias veces, domingos de la mañana, ha pasado en la área de CDN, por ahí haciendo algunas cosas. Dice, a ver si coincido quizás. Ah, pero yo lo que tengo que tener el cuidado con él, porque es un stock. No, porque es lo que quiere saludar. Y dice que cuando te veo a decir, bueno, no hay más, cuando te veo a decir de inmediato, que es lo que tiene la mente, pum, me hace corazón, me hace corazón, pum, 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 un poco. Eso hoy me dio muchísima risa. Pero Orlando, tú estás... Vámonos con otra. Buenas. alerta, voy a estar. ¡Amerato! Sí, buenas tardes. Winston Martínez, de Bonao. ¡Hey, Winston! Vengo de La Vega, a Bonao, de regreso, y vengo escuchando al doctor. Siempre... La Vega es una ciudad increíble, una ciudad donde sus moradores tienen clases, o sea, todas las tenemos, pero ellos son especiales, y el doctor es una persona especial también. Quiero que ustedes me digan un análisis con relación a Manny Machado en los Yankees, o sea, a veces no entiendo el manejo, o sea, de los Yankees, porque simplemente no entiendo por qué Manny Machado en los Yankees, no veo que encuadren, que cuadren. ¿Qué no cuadra? Bueno, ya ellos han hecho inclusive, bueno, algunos analistas han hecho line-ups proyectados con Manny Machado, y hacen que Gleyber Torres y DJ Limecio se vayan a la segunda base, ¿sabes? Y la posibilidad, si entra Didi Gregorio, cuando entra Didi Gregorio, entonces, de tener en primera, o de convertir en primera base al dominicano Miguel Andújar, o tener a Machado en el short, hay múltiples opciones. Lo que sí que el espacio puede tener, él encaja en los Yankees. Ellos siguen ahí con Luke Boy, en la primera base, como el proyectado, Luke Boy. Exacto. Buenas, saludos. Uf, muy alto, automáticamente se tumba el teléfono. Saludos. Buenas, Jonathan, y demás, soy yo el que llamó ahorita, para que yo no me dio tiempo, iba a hacer radio, y ya, seguía con todos los hermanos. Tranquilo, tranquilo, adelante, adelante. Vi que terminaba en 1537, por eso tomé la llamada. Está bien, mi hermano, soy yo Paco, tú sabes que Jorge, había dicho, ese es tu hermano, tu hermano Paco Tiburcio, yo no sé Paco Tiburcio, pero ya, ya me adoptaste, y ahora están como hermanos, ya. Ah, no, no, somos hermanos, dale. Sí, oye. Y más si tú te encontras Jorge, ¿eh? Y más si tú te encontras de Jorge Monta, somos hermanos. Ah, no, lo que pasa es que tú sabes que esta gente, eh, siempre quiere estar endiosando a, a Jordan, cuando tú haces comparación de Jordan con Lebrón, y tú sabes que ya hace tiempo que Lebrón le pasó la mocha, ¿entiendes? Porque que esta gente se pone a estar, a estar hablando, diciendo que Jordan es el mejor, y que porque tiene ese anillo, señores, esto no es anillo, ¿entiendes? Que barbaridad. Que barbaridad. Que barbaridad. Y no fueron nunca mejores que Jordan, y tiene más anillo que él. Que barbaridad. ¿Entiendes? Y eso, eso es una realidad, mi hermano, ya me parás a saludarte nada más, y a Susy, y a Holandito, ya ustedes saben. Gracias, gracias. al primo, saludos. Para desahogarse también. Hola. Sí, buenas, buenas, equipo. Adelante. Susy, el equipo, llamé solamente para decirle algo, y directamente al pan digo que llamó, eh, cada vez que se me toca, a Jordan en comparación, no es que no lo compare, está comparable, pero decirle que le pasó la mocha, cuando él aprenda el sinónimo de revolución, entonces que llame y que dé un concepto más favorable. Buenas tardes. bien, gracias a usted por su llamada internacional. Buenas tardes. Sí, saludos. Sí, saludos, sí, soy yo, buenas tardes a todos. Susy, la inteligencia y belleza hecha carne, ¿cómo estás? Qué barbaridad. José, pero te escucho como si estuvieras agripado, ¿estás agripado o es el frío? No, no, es que está nevando, yo entro a trabajar ahorita, entonces estuve trabajando anoche, llegué a las 2 de la mañana, más el bebé, siempre tengo que estar pendiente a él, o sea, que poco duermo. Guau. Yo pensé que en esta época José se desconectaba, que José era, pero no trabajaba. No, no, no me desconecto, yo siempre estoy pendiente a todos ustedes, ustedes son como esa familia que todavía no he conocido personalmente, pero que los quiero a todos, a todos sin diferencia. Y siempre nos llama en ambos horarios. mira, qué bien. Sí, quiero decir algo, mira, por más que me lo pinten, yo no veo la manera como Manny Machado encaje en el Yankee, que haya sacrificio de talento. De talento en proyección y talento actual. Me explico. Su proyección como shortstop va en crecimiento. Él fue firmado como shortstop. Tiene una oportunidad de ahora, de seguir o extender su carrera como shortstop por largo tiempo. Entonces, ¿hasta qué punto es tan mucho mejor shortstop el señor G.D. Gregorio? ¿Y qué tan bueno va a ser después que venga la selección? Transferir a una persona como Miguel Andúbal, a primera vez a inventar algo nuevo, cuando ya su desarrollo como tercera base va bueno. O sea, es un gran proyecto. ¿Cómo sacrificar talento solamente por el simple hecho de tener un bate y un nombre llamado Manny Machado? Yo encajaría mejor a Manny Machado en algún otro equipo que en Nelson Hoyas. Bien, gracias a José. Pero es yanquista, José, porque ¿qué yanquista no quiere Manny Machado en su equipo? A mí me gustaría en el próximo tema oír también la opinión de José y de los dos amigos que hablaron de Jordan, porque este es un tema que en algún momento hay que ponerle atención porque hay cosas que están pasando en el basquetbol que hay que sentarse tranquilo a reflexionarla a ver qué tanto de real tienen, bueno, porque tiene de reales que están ahí las estadísticas y qué tanto porcentaje de inflación le vamos a agregar a lo que está sucediendo en la actualidad en la NBA en algunos aspectos. Orlando, ¿qué es de la vida de la bola de cristal? Viene por ahí, son bandos. ¡Fuerte! Señores, escuchen estos datos. Francis, que es un amante de la NBA de los 70, de los 80, un poquito más para atrás también, Francis, 60 también. El viola de los 60 completamente. Los amantes de la NBA clásica. ¿Verdad? La NBA de esa época. En los 60 era lo de los campanas y eso, ¿no? 60, 70, sí. No, no me acuerdo, no, no. Los campanas afro, ¿verdad Francis? No recuerdo. ¿Y cómo Francis se hacía con el afro? No, porque la preocupación. porque depende de dónde, porque aquí los afro y eso no llegó como en los 80. La preocupación de que Francis perdiera el pelo le llegó, tengo entendido, en el 68. Se peinaba con el cepillo de cepillar la ropa. ¿cómo era que se llama lo que se peinaba el buena? Una raqueta. Ah, una peineta. Lo mismo que le pasó a Monty. Monty se peinaba con el cepillo de guayar los zapatos, los tenis y que para que se le ponga el pelo bien así, bien pegadito. Y se le llevó el pelo ese asunto, mira. Se lo tumbó, se lo tumbó. Se le llevó todo. Señores, escuchen este dato. Son dos datos que voy a dar primero para luego poder entenderlo. El primero es, ayer Paul George y el amigo Russell Westbrook consiguieron triple doble ambos. George tiene tres en su carrera. El primero de Paul George, o el último, el primero de Paul George desde marzo 21 del 2014. Pero George estuvo lastimado una temporada, por eso ha tardado tanto conseguir otro triple doble después del último que había conseguido. Desde ese 21 de marzo que había sido el último triple doble que consiguió Paul George, Westbrook ha sumado a su carrera 119 a la fecha. Desde el último que había conseguido triple doble Paul George, hasta ayer que los dos consiguieron triple doble. Westbrook lleva 10 partidos en línea consiguiendo triple doble. ¿Estableció una marca? Una marca. Estaba empatado con Chamberlain la temporada 67-68. Westbrook dos veces ha establecido marcas de 7, o ha conseguido 7 juegos en línea en la temporada 2016-2017 con triple doble de manera consecutiva. Jordan una vez en su carrera consiguió 7 del 88 al 89. Y el rey de los triple dobles, el hombre que promedió triple doble en una temporada hasta que llegó Westbrook, Oscar Robertson, en la temporada 60-61 logró 7 triple dobles consecutivos. Llega la siguiente pregunta. Ya no es lo mismo lo del triple doble. Podemos decir que en cierto modo se ha cualquierizado el triple doble. O sigue siendo el triple doble lo que era antes. Es verdad que Westbrook, que ha conseguido 10 triples dobles consecutivos, juegos consecutivos, usted puede decir que es un jugador que se puede parar al lado de, por ejemplo, un tipo como Will Chamberlain que consiguió 9 en la temporada 67-68. El hecho de que se le acomode con el famoso cerco rebotero ha hecho que se le pierde respeto a una estadística tan importante como el triple doble hasta hace poco, solo 9, lo han hecho parejas en un mismo equipo en la historia de la NBA. Pero todos los días usted amanece con 2 y 3 gente que hace un triple doble. La actualidad de la NBA le está pasando al triple doble lo que le pasó en un momento al honrón en el béisbol, que la gente comenzó a faltarle respeto al honrón y hace 50, fulano da 60, aunque ya ha regresado como ha tomado el ritmo de nuevo el asunto. Pero llegó un momento que se le perdió el respeto al honrón. O sea, ya hoy el que dio 500 honrones, la gente no lo menciona. ¿Qué tú crees primero? No, yo pienso que se le ha perdido el respeto al triple doble. No es lo mismo un triple doble en la actualidad, en la NBA actual, que un triple doble hace 10, 15 años en la NBA. Yo creo que era un tema también que discutimos la semana pasada. Es que ya no hay novedad. Todo el mundo estaba pendiente cuando Rosalú Westbrook estaba cerca de romper la marca y finalmente implantarse. Todo el mundo estaba pendiente. Pero ya no, ya no es una novedad. La gente no lo ve como algo tan grande. Es un relajo lo que tiene con los triple dobles, la NBA, señor. No lo ve tan difícil. Ok, ok. Aquí voy. Rosalú Westbrook tiene 23 triples dobles esta temporada. El que está segundo, ¿cuánto tiene? Tiene 11. Que es Jokic, de Denver. Tiene 11. Y de ahí en adelante nadie tiene 10. ¿Usted está de acuerdo con lo que está pasando con Rosalú Westbrook? Bueno, el mérito es de él. El mérito es de él, porque lo que está pasando con el triple doble es alrededor de él. No es de la liga completa. ¿Usted está de acuerdo con lo que hizo Kobi con los 81 puntos? Que le pasaron la bola, toma, tira, tira la tú. En días pasados, en días pasados, la semana pasada, yo hablaba sobre el tema de los triples dobles de Rosalú Westbrook. Y yo decía que las últimas tres temporadas él había logrado 86 triples dobles. Él estaba en medio de esta racha que ya va por 10 partidos. Y el que estaba en segundo tenía menos de 30. Entonces, no es que él tiene 86 y hay uno que tiene este año. ¿Y por qué lo ignoraron el año pasado con todo y que promedió un triple doble de nuevo? ¿Por qué hubo... Ignorado totalmente. No es de que quedó segundo, tercero. No, no, no. Ignorado totalmente por los analistas. Hay que revisar dónde quedó él en la votación, porque a mí me parece que él fue top 10. Este año él va a promediar triple doble nuevamente. Él va a promediar triple doble nuevamente, pero él no es un candidato al MVP. ¿Pero te estás dando cuenta que le están ignorando eso? ¿Por qué te estás dando cuenta de lo que hay? No es que lo están ignorando del todo. Lo que pasa es que Rosalú Westbrook está teniendo una temporada desafortunada desde el punto de vista de la eficiencia de anotar. Bueno, es que anda buscando su triple doble todo día. Una cosa es buscar un triple doble... Anda buscando su triple doble. ...todos los días en función de terminar con triple doble y 40 puntos. Ahora, yo le pregunto a usted... Y otra cosa es... Búscalo triple doble. En la racha no hay un triple doble con 30 puntos. Jonathan Tiburcio, Jonathan Tiburcio, que por suerte no se deja, no ha dejado que el humilde le cambie el chip de su pensamiento, de su forma de razonar. No, pero no lo castigue así. Por eso no lo puedo permitir. Ah, el poeta. No, 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 es preguntable. Pero el poeta pensaba que él estaba aquí. No puede acabar con el colega. No puede acabar con él. Además, el fundador, el Jorge es fundador, señores de esto. Jorge es de los fundadores de esto. Así que cuidado con... Llegó primero que todos nosotros. Seguro, seguro va a estar... Yo no sé si se va el primero, pero llegó primero que todos nosotros. Seguro justo en el parqueo. Esto es el fundador también, señores. Mendoza es fundador. Ay. Entonces, yo le pregunto a Jonathan Tiburcio, Susy Jiménez, por favor. Por Dios. 10 triple doble consecutivos de Russell Westbrook. 9 de Will Chamberlain. 7 de Jordan. Y 7 de Oscar Robertson. Para ustedes. ¿Es verdad que esos 10 de Westbrook están por encima de Chamberlain, Jordan y Oscar Robertson? Hay que ver el contexto de cada una de esas temporadas, hablando. Claro, porque... Bueno, pues si vamos a triple doble, yo te puedo decir, bueno, tiene más valor porque él lleva 10 juegos y eso no es fácil de conseguir. Yo le digo que no. Ok, porque tú lo vas a contextualizar. Ah, bueno. Por eso yo te digo, dime el contexto. Ah, porque es muy fácil así. Tú sabes dónde estoy. No. ¿Pero cuál es? Cuando Jonathan lo consiguió. Y cuando lo consiguió Chamberlain, ahora, con este relajo que tiene Westbrook, yo creo que tú ves en Oklahoma, la bola cae y la dejan en el suelo para que la busque el amigo Westbrook. El Adam, con los brazos abiertos, hacen un cerco y la bola cae picando y viene el huevo y la recoge como cuando tú estás agarrando gallines. Pero también restarle mérito, Orlando. Es un poco injusto. Creo, por ejemplo, ayer, ayer, en el último cuarto, en el último cuarto, Russell Westbrook salió a buscar, a completar ese triple doble. Él lo salió a hacer. ¿Toda cuánta asistencia él dio? Ayer, en el último cuarto. Como seis asistencias. Pero yo no le puedo restar mérito a él. Pero la estadística de la temporada 2017-2018, cuando él lo logró, el triple doble frente a los 29 equipos oponentes, ahí todo el mundo lo ayudó. O sea, él es el único jugador que lo ha hecho en la historia. No puede ser. Oye, él es un tipo especial. Pero el pueblo que dice, ¿piensa usted que Westbrook ha convertido en un relajo lo del triple doble o piensa usted que no, que el tipo definitivamente es un androide, es un monstruo y hay que quitarse el sombrero porque ha superado a Chamberlain, a Oscar Robertson y a Michael Jordan. Saludos, buenas. Pero, Orlando, véanlo tú, entonces. Ahí está. En Cristo Rey tú lo hacía. Le está quitando un merrito ahora. Le está quitando un... Es un relajo que tiene. Tirando por el piso. Un relajo que tiene con los triple dobles, el mismo equipo. A un MVP de la liga. Buenas. Sí, bueno, Orlando. Sí. Orlando, no sea mezquino. Qué barbaridad. No le puede quitar su mérito porque es un súper jugador. ¿Qué está pasando en la liga? Como pasa en muchísimas ligas. ¿Qué está pasando? Él es un jugador querido. Es un jugador indeseable y la liga no lo pone a su nivel. No, no, no. Eso no es verdad. Imagínate el rugby haciendo 10 triple dobles consecutivos. No, no, no. Pero si fuera... Él ganó un MVP. ¿Cómo va a ser un indeseable si ganó un MVP? Y Barry Bones siendo un indeseable ganó muchísimo MVP. Oye, lo que el amigo ha dicho ahí. Si hubiese sido uno de los tuyos, déjame ver, uno de los jugadores de Orlando. Eh, cuidado. Pon tu Joel en... 10 triple dobles, 5 y Orlando le tuviera... Óyeme, mi hermano, le di que el programa... ¡Llévatelo, llévatelo, llévatelo, mano! Bien, retornamos con más de Z Deportes. Se encendió el asunto con lo de Russell Westbrook, con Orlando tratando de tirar a Russell Westbrook por el piso. Yo mencionaba de que no tiene... Yo no lo he tirado por el piso, no diga eso. Claro, pues... Te dijeron hasta mezquino. Que los 10 juegos de Russell Westbrook no es verdad que le podemos dar el mismo valor que los 9 juegos de Will Chabber. El amigo tenía hasta mezquino. Que hasta los 7 juegos de Jordan consiguiendo triple doble de manera consecutiva en esta liga que jugaba Jordan, no lo podemos poner al lado de los 10 que lleva Russell Westbrook. No, no, Russell Westbrook es el peor jugador en la historia del NBA, según tú. A propósito... de Westbrook... A propósito de eso... Y los 10 de Westbrook lo tengo yo también. Ok. A propósito de Russell Westbrook, él está en medio de una temporada donde nuevamente está promediando y deberá terminar promediando triple doble nuevamente por tercer año consecutivo. Pero, ¿qué pasa? Westbrook está jugando al lado de un candidato al premio jugador más valioso de la liga. ¿Qué es el MVP de ese equipo? Claro, el mejor jugador del equipo hoy es Paul George. Uno de los mejores jugadores defensivos de la liga también, promediando 28.7 puntos por juego, tirando 41.3% detrás del arco. Una máquina, Paul George. Vamos a... Vamos a... 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 a estar claro. La mejor pareja de la NBA está en Golden State, que es Kevin Durant y el Stephen Curry. Yo creo que tú no lo puedes someter a discusión. Ahora, después de ello, la segunda mejor pareja está en Oklahoma porque Oklahoma está jugando muy bien. Oklahoma no es el mejor equipo defensivo de la liga. Oklahoma está en tercer lugar en la... en la... en la conferencia oeste. ¿Quién está acompañando? Middlebrook es el... el... el acompañante principal, podríamos decir de Antetokounmpo, está al mismo nivel de Westbrook y Paul George. Joel Embiid y Ben Simmons podría ser que le debata eso. Kyle Lowry en Toronto y Kawhi Leonard. James Harden ha estado solo prácticamente el año entero por los problemas de lesión que ha tenido Chris Paul. Entonces, no sé, ahí en Denver tú tienes a Jokish y tienes a Murray pero a mí me parece como que tiene más peso la de Oklahoma. Si yo tendría que decidirme por una pareja detrás de la de Golden State, yo me inclino por esa de Oklahoma. Bueno, está interesante porque también tú tienes por ejemplo y en Boston. Y en Philadelphia. No, en Philadelphia está en Bid que oye en Bid y Ben Simmons era el problema de ellos es el asunto de Simmons que no lanza muchas pelotas es un hombre que juega muy cerca tiene que ir al aro de Simmons. Es debajo de la aro. Pero él está en una gran temporada porque por cierto hay un chisme con Simmons. sí, pero vamos a debatir más para adelante y Magic que está investigando la NBA. Pero de la pareja tú te quedas con la de Philadelphia me imagino porque ahí está Joel Embiid. No, hay un tema. Y no cuaja de Jimmy Bokai. Es que tú sabes una cosa es que ellos por el nivel defensivo que tienen Westbrook y Paul George cuidado si ellos son la mejor pareja de la NBA si usted lo suma todo con el complemento completo de defensa lo que ellos pueden hacer ofensivamente y yo diría que hasta el momento que están viviendo porque en este momento ellos están allá arriba los dos consistentemente haciendo buen trabajo Westbrook consumiendo muchos valores pero con esto de los triple doble usted tiene que ponerlo ahí como uno de los tipos de rendimiento No, 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 no Pero no, Orlando Susi Hay que ponerlo obligado porque no lo puede estar pasando Ahora yo lo que no puedo es darle el mismo peso a esos triple doble que hizo Chamberlain dándose el pescozor en aquella época con estos 10 que lleva Westbrook en una liga que ahora tú le pasas la mano a un jugador y te pitan pavo Susi ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que está ahí esa pareja al nivel de digamos como dice Orlando inclusive debatiéndose la principal pareja de la NBA en este momento? ¿La de Oklahoma? Sí Sí, pero cuando ellos lo hacen ponen buenos números como pareja es una novedad no es una novedad cuando lo hace Stephen Curry y Kevin Durant Oye, es que la de Golden State Curry está promediando 28.6 Kevin Durant está promediando 27.5 con más de 5 rebotes y más de 5 asistencias cada uno por juego es una locura es una locura Durant tirando 37% y Kerry 45% detrás del arco para usted ¿cuáles son? ¿cómo usted organizaría el top 3 de las parejas de la NBA en este momento para ponérsela cómoda a la gente? Saludos Saludos Jonathan para la bella tú te lo han visto Hola Mi top 3 sería Jonathan primero Curry Durant segundo Westwood y Poyot y tercero el confuso la tercera No, la tercera es más complicada Es difícil ¿Y en Boston? ¿Cairi con quién? ¿Con Jason Taylor? Cairi, está casi solo ahí Me dice el señor Martínez por aquí que debería ser con Al Horst ¿Por qué no? Sí, me está escribiendo Saludos Saludos Ey, panameño Buenas tardes Con relación a lo de Westwood un paréntesis oye eso es como si hace un 30-30 en Grandes Ligas yo he corrido es un chucho eso la pareja media son Kerry Durant Westwood y Poyot y la tercera no la tengo si la tercera es la que se complica en realidad ahí está la de Filadelfia ahí está tú al cual la de Portland con McCallum y McCallum y Damian Lillard es una buena pareja una buena pareja ahí está usted podría mencionar la de Toronto ambos van para el juego de estrellas Kylore y Kawhi Leona a ver cómo puede cuajar de ahora en adelante la de Porzingo y Luka Doncic esa es muy atractiva de cara al futuro si de cara al futuro si ganas pueden mantener esos muchachos juntos que por cierto dijo Luka Doncic porque son ellos los que están hablando los jugadores Fijera son ellos que están hablando los jugadores dijo Luka Doncic creo que ayer o antes de ayer que para él es más fácil meter puntos de la NBA que en Europa eso lo dijo Doncic en una entrevista oye aquí yo me siento más cómodo tirando al aro y metiendo puntos que mi liga en Europa para mí la de Durán y Terry es más ofensiva pero la de Oklahoma defiende más perfecto es que yo compite por ser la pareja número uno de la NBA ahora mismo como está el rendimiento que ellos están jugando hay una muy buena que es la de Blake Griffin y Andrew Drummond si es buena esa Blake Griffin y Drummond que ahora Griffin como que está tirando también detrás del arco y ha estado utilizando ese tipo de juego y ahora ha hecho de esa combinación una combinación difícil y tienen a Detroit jugando buen basquetbol es mejor la de Kevin Durán y Stephen Curry ahora que la que hizo Kevin Durán con Klay Thompson esa era buena si o con Westbrook Kevin Durán con Westbrook no perdón con Stephen Curry con Klay Thompson los Splash Brothers pero la de Kevin Durán y Curry es mejor estamos hablando que indiscutiblemente esos dos jugadores están en el top 5 y Durán Durán y Kerry contra Westbrook y Durán no es que yo creo que el nivel que tienen en la liga en la liga en este momento ambos jugadores es que indiscutiblemente ellos son top 5 indiscutiblemente fíjate que la semana pasada la opinión de Jorge Mota yo traté de contrarrestar me he convertido sin proponérmelo en el abogado de Russell Westbrook Jorge Mota dijo no es que Russell Westbrook no está en el top 10 de la liga y dio unos argumentos de una cosa pero fíjate como él dice bueno él no está entonces eso a mí como que me hace pensar de una manera más clara de que de que la de Golden State de la pareja hay una muy buena que es la de Drew Holiday y Anthony Davis sí es buena ofensivamente esa no tiene nada que envidiarle a nadie en la liga digo a la de Golden State tiene que envidiarle sí sacan chispa sacan chispa no 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 tiene que envidiarle lo que pasa es que Orlando pero te acabo de dar los números de esa gente pero aguanta aguanta porque es que es el problema de ustedes señor ustedes se van tú sabes que Kerry ha tenido juego un día y ha llegado sin puntos al tercer cuarto oye aunque se vaya y juegue 48 minutos y no mete un punto en un juego es mejor si es así pero venga acá utilizando la filosofía del cuadro del cuadro del santo no vamos a llegar a una conclusión y la de James Harden y Chris Paul lo que pasa en esta temporada Chris Paul ha estado docente mucho tiempo yo la pondría tú sabes en general de las grandes parejas de este momento pero creo que que por ese ese problema no entraría Demar DeRozan y la Marcus Aldrich del equipo de la escuela esa buena pareja es una buena pareja para que Aldrich DeRozan no ha podido tener consistencia con Paul él no ha podido ser el jugador como cada noche que uno se supone debe ser un jugador pero él digamos que él es uno de los ausentes en el juego de estrellas sí él pudo haber hecho el equipo y perfectamente o pudo haber entrado en sustitución o podría hacerlo en caso de que haya alguna eventualidad vamos a tomar tres llamadas más buenas hello se está deporte con la bella Susie y si tú cambias no me lo hablen en el tiro y si cambiamos a Simons por el amigo Orlando cómo estás bien hermano cómo tú estás dale no me lo hablen en el tiro Susie adelante yo te voy a preguntar algo a Orlando Orlando Jordi y cómo se llama te dijiste Chamberlain Chamberlain fueron MVP el año de pero tú dices que lo ganaron en ese año sí cuando hicieron los triple doble tengo que revisarlo tengo que revisarlo entonces búscate eso para que tú entonces le dé el mérito que lleve al señor Huelbro Cantil bien gracias por tu llamada siempre con sus comentarios diferentes el valor del triple doble hoy está lastimado pero Orlando no cambió el tema de la pareja vamos a volver al tema de la pareja oye un bloque triple doble ahora estamos en pareja ahorita vamos con pelota no vamos a hablar de la que vol si ponemos en fin con Jimmy Butler en vez de Ben Simmons podría ser Jimmy Butler es uno de los mejores jugadores de la liga es más atractivo pero pero hoy en Filadelfia en Filadelfia hoy creo yo que la pareja convencida pero yo entiendo tu punto podría ser perfectamente podría ser entonces ahora tienen a Tobias Harris también no no un super quinteto que tienen van a jugar con Boston no juegazo Boston Filadelfia las 9 de la noche ese partido es semifinal de conferencia un juegazo semifinal de conferencia o final de conferencia saludos buenas buenas adelante hello si si tendrá pareja directamente Lonzo Ball y Lebron James me quité tú crees oye pero el team Lebron no descansa no descansa oye metiendo forzando Lebron no hay forma de que Lebron está a cuatro esquinas de lo que estamos discutiendo claro no puede ser señores claro bueno salud caminando en puntilla al borde de la barandilla Darío Jiménez de este lado buenas tardes buenas tardes para Jonathan no tengo el placer de conocer personalmente a Jonathan pero ojalá que algún día pueda ser si un día de esto metemos por San Francisco y un saludo especial para la bella e inteligente Susy Jiménez gracias hola Darío como estas no esperando que Orlandito me invite al programa para hablar allá de la narración y eso es un eso es el que debe avisarme allá Orlandito vamos a hacer algo bonito vamos a cuadrar eso Darío así así que espero la invitación de ustedes bien gracias hoy uno de los narradores más pintorescos que tiene en la República Dominicana un gran trabajo va a ser algo sabroso está en sintonía no se pierde el programa Orlando Reyes ese bueno Orlando Reyes no se pierde el programa conozca al narrador y sus frases eso viene por ahí caminando en puntilla al borde de la barandilla bien ya estamos de regreso estamos de regreso con más de Z Deportes ayer lamentablemente fue en el último trama del programa habíamos dado a modo de información algunas declaraciones que había dado el nuevo gerente de las águilas y baeñas Ángelo Valles dentro de las que mencionaba le dio las declaraciones a don Héctor Rojota Cruz dentro de las que mencionaba los candidatos los candidatos para dirigente del equipo Aguilucho ya hay nombres que se habían manejado como el caso de Tony Peña el caso de Rodney Linares surgió nuevamente en la conversación el nombre de Lino Rivera de retornar recuerden que pues la situación que se dio en medio de la temporada que Lino no siguió como dirigente de las águilas asumió Rodney Linares bueno Lino está dentro del paquete está dentro del paquete también Mendy López se habla se habla a modo de rumor esto si no lo mencionó Ángelo Valles en la entrevista pero si a modo de rumor tengo la información de que retornarían al equipo de las águilas Luis Polonia en esta ocasión bajo la gerencia de Ángelo Valles Ramón Arturo Peña también estaría de regreso con el equipo aguilucho y también Patricio Claudio y Félix Martínez y Félix Martínez también el gato así es mira es una información que para mí para mí es un hecho eso porque en un hace cuatro días en Instagram subió una foto con la copa de campeones Luis Polonia diciendo estamos de regreso con el equipo que me vio nacer que me vio crecer el mío Águilas la bendición es de Dios y en esa foto está Félix Martínez y el cuchillo Hernández entonces en otra foto aparece me parece Omar Ramírez está por ahí sí está Omar Ramírez en fin que eso aparentemente es un hecho de que Luis Polonia estará ahí de que Luis Polonia estará ahí de nuevo pero dentro de los candidatos yo decía ayer que si si no se descartaba la posibilidad de el señor Lino Rivera como que me luce que podría ir por ahí pero no tanto tú sabes por qué porque ya dentro de ese rol de los jugadores que volverán es Lino Rivera el que más se acerca a ese perfil no, no, no ahí voy viendo eso sí creo que será alguien que estuvo vinculado a ese equipo ya sea como jugador o como dirigente como en ese proceso puede ser Mendy puede ser puede ser Mendy puede ser Tony puede ser Omar Omar puede ser Felipe Fermín sí yo veo yo veo a alguien bueno que esté vinculado al aguiluchismo como dijo el doctor Valdés Rus pero es un tema un poquito complejo porque las aislas duraron 10 años sin ganar 10 largos años donde no resultaron muchas de las cosas que se hicieron y una de las peores etapas en términos de crisis del equipo en todos los sentidos problemas asuntos de directivos se salió de control algunos temas con los jugadores ha sido un tramo un tramo bien difícil para el equipo y quien quiebra esa sequía eso no lo quebró un aguilucho llegó una persona que no tenía necesariamente un vínculo con las águilas fue contratado en su primera etapa en su primera temporada llega a un séptimo juego y luego llega a un juego decisivo mejor dicho y luego entonces viene la victoria entonces como que es un poquito contraproducente decir como llegaron los aguiluchos ahora para resolver yo soy de los que entiendo que sí que debe regresar la fuerza aguilucha a gente que le duela ese equipo eso está bien pero hay que entender que eso no necesariamente garantiza que se va a ganar porque no todo el mundo porque se simpatice por el equipo porque le duele el equipo puede hacer un buen trabajo entonces hay que saber dividir eso y ver cuál sería el grupo ideal para encaminar a ese equipo de nuevo al sendero del triunfo y que vuelvan a ser las águilas que fueron en un tramo donde era el equipo más dominante del torneo tú sabes que ahora estoy tomando era una cuenta como paralela de Luis Polonia no la oficial veo la oficial aquí y con la misma foto él pone lo siguiente de regreso a mi casa una foto donde está Félix el Gatico Martínez llegan llegan los que le duelen este equipo águila ciba que va vinculado a eso que tú mencionas ellos están llegando y que le duele ese equipo ahora cuál es el dirigente idóneo uno que no haya pertenecido a ese grupo o uno que haya estado más recientemente Lino Rodney Linares o alguien que nunca haya estado yo creo que Lino en ese perfil de exjugadores y gente que está muy relacionada a las águilas yo creo que no yo creo que él también tendría la opción como dirigente también de nombrar sus coaches y aparentemente con lo que se ha filtrado es que ya la posición de coaches están prácticamente todas seteadas con esos nuevos integrantes claro bueno ese ha sido el estilo de las águilas de mucho tiempo histórico siempre todo el mundo que está ahí vinculado al equipo es alguien como muy que la familia era aguilucha yo soy aguilucho también como que hay un tema muy relacionado y ellos están tratando como de regresar a eso nueva vez en todos los movimientos que han hecho en últimamente entonces la pregunta sería si esos ellos los van a mantener cuando se esconde el dirigente que me imagino que sí como que todo indica a que su dirigente sería alguien como muy afín con ese pensamiento alguien aguilucho que los duelen las águil etcétera etcétera que es lo que se está pregonando quizás se le da la oportunidad a Mendy y Mendy tuvo un tramo corto pero exitoso con estrellas orientales lo que pasa como que él no quiso continuar en ese rol porque a mí me parece que le realizaron ofertas en ese momento y él como que decidió no estar al frente o quizás vuelve Félix Fermín como tú apuntabas podría ser la última vez que Polonia estaba en el equipo que era asistente al coach de bateo en coach de bateo estaba ahí y estaba Félix estaba Félix Fermín que es cuando llega Manny y no estaría también en el ambiente para un regreso de Tony Peña entonces vamos a reiterar los nombres Tony Peña que ya fue hasta entrevistado Tony Peña Félix Fermín Mendy López Ronnie Linares Ronnie Linares Lino Rivera y también mencionar a Omar Ramírez Omar Ramírez y el mismo fanático aguilucho cuál le gustaría ver de todo ese grupo dirigiendo al equipo o si le gustaría algún dirigente norteamericano también un dirigente extranjero sin experiencia en la liga vamos a ponerlo así sí verá o alguien que haya dirigido otro equipo como perfiles porque ya los nombres son un poquito más complejos saludos muchas gracias muy buenas tardes yo estoy en todo el equipo hablando con su cariño hola un aguilucho muy fanático de la C101 de CETA en los reportes sí hermano cuál sería el dirigente idóneo para Águilas Ibaeñas en este momento mira a la luz de este valioso análisis que ustedes han hecho considerando un poco las circunstancias actuales yo creo que los grandes méritos sobresalientes nos reúne nuestro gran Tony Peña Tony Peña viene también de ser un manager exitoso no solamente aquí yo he resaltado también su gran trabajo a principios de la década pasada en Kansas City que le valió el mérito del manager del año pero respondemos que Tony Peña en esta serie del cariño del año 98 barrió llevando las águilas a 10 victorias en India es un hombre mesurado es un hombre con una cabeza bastante fría y yo pienso que él abriría las puertas curiosamente quizás puede sonar nuestra victoria 20 años después a que grandes jóvenes también ya veteranos retirados del equipo puedan seguir esos pasos yo pienso que en este momento de turbulencia quizás la figura de Tony Peña puede ser ese elemento catalizador Jonathan que todos los fanáticos de las águilas queremos y queremos obviamente revivir eso pero ahora hay que decir algo todo esto no es en contra como yo lo veo de la exitosa gestión de Manny Acta porque este año este es un año que tiene muchas aristas Tony Acta fue un manager exitoso como manager y como dirigente y como hombre de béisbol de las águilas llevó las águilas a la corona la fría de 10 años que teníamos quedó subcampeón a un partido y este año pero por este año no se puede evaluar la carrera de una figura es decir que eso también es bueno resaltarlo y le deseo éxito a Manny y ojalá vuelva con otro equipo de la pelota lo carísimo para muchos hay luchos nos dejó un grato recuerdo bien gracias por tu llamada buena gracias aló sí sí hermano adelante está como en un túnel como una bocina sí buena para dirigir a las águilas Tony Peña Tony Peña salud dímelo muchachones lo primero que hay que analizar que las águilas tienen que meterse en la cabeza que ya no van a volver a todos los niños tú me entiendes entonces ellos se han creído el cuento porque mira como las estrellas ganaron en seis años tenemos seis campeones entonces la liga ha mejorado muchísimo ya no estamos en los tiempos de arte mi amor ¿cuál es tu equipo? ¿cuál es tu equipo? ¿qué equipo le he cogido? ah no porque sentí que no era una declaración de un aguilucho está haciendo razonamientos con sentido lo que está diciendo no te como que lo presionaste tú pensabas que él era aguilucho no que él no es que vi desde el principio que no era aguilucho porque entró con fuego de una vez aguilucho que llamen que colocó el colega John Castillo que interesante este tweet oye Frank el colega John Castillo mi hermano John Castillo en su cuenta de Twitter arroba John Castillo saludos para él que colocó este tweet dice títulos de series del Caribe para RD con diferentes presidentes así tituló el tweet pero presidente de equipo no presidente de la República Dominicana lo politizó presidente de la República Dominicana atención Leonel Fernández 7 títulos en 12 series del Caribe durante su tramo como presidente del país entregó 12 veces de la bandera y le trajeron 7 trofeos y allá para acá le trajeron el trofeo 7 veces de 12 buen promedio por encima de 600 el doctor Joaquín Balaguer 19 series del Caribe 7 veces le trajeron el trofeo Balaguer casi no fue a la serie imagínate Hipólito Mejía 4 series del Caribe 3 veces le entregaron el trofeo pero el promedio está bueno el promedio está bueno va de 700 y las águilas ahí arriba y el 16 Antonio Guzmán 4 series del Caribe un título sí bajito de 4 a 1 Jorge Blanco el doctor 4 4 series del Caribe un título pero ahí hay uno que es un bacalao entonces y el actual presidente de la República Dominicana 7 series del Caribe estamos esperando el primer bien retornamos con más de Z Deportes Susy Jiménez Orlando Méndez y quien les habla Jonathan Tiburcio hablamos ayer de estos rankings que está haciendo MLB Network y ya ellos salieron del tema de las posiciones ahora están haciendo el top 100 de los jugadores en este momento voy a mencionar algunos nombres que ellos han dado a conocer entre el 100 y el número 61 nombres y el lugar que ocupan para ver qué opinión o sea ellos van a ir semanalmente o día a día ellos tiraron 4 hoy hace un rato tiraron 4 por ejemplo ellos tienen al dominicano Gary Sánchez en el puesto número 93 número 93 Buster Posse en el puesto número 92 y Miguel Andújar en el puesto número 91 estamos hablando de que Gary Sánchez cuántos juegos fue que jugó con Gary Sánchez prácticamente no estuvo sabemos el tema de la posición la proyección pero Miguel Andújar se echó a los Yankees en el costado en un momento determinado no está como muy lejos como muy lejos sí le están como cobrando la juventud ahí lo están colocando lejos yo creo que bueno hay que ver cuando se siga presentando el top completo para uno ir mirando pero también un hombre que estuvo compitiendo dentro de la categoría inclusive hasta de más valioso y demás va a estar tan lejos él no era el principal candidato sabemos que él tiene problemas defensivos pero creo que está un poco lejos de eso lo que más me llama la atención es Andújar de eso que mencioné los últimos tres son tres lanzadores son los veteranos John Lesser en el puesto 98 Madison Boone Garner en el 99 y David Price en el puesto número 100 le sorprende o esperaban de que quizás pudiera estar uno de estos por lo menos un poco más cerca yo creo que David Price lo que lo mete en el top 100 es su actuación en el playoff en el playoff sí porque el hombre se puso la capa de Superman el enderezo sí sí David Price entonces en el rango siguiente tenemos a Otani en el puesto 81 el novato del año en la liga americana que fue una sensación el puesto 81 hay que ver si están considerando ahí que él está lastimado porque es ahora mismo y él ahora mismo no puede no puede hacer nada fíjense hay 10 puestos de diferencia entre Otani y Andújar sí pero un jugador que puede jugar dos posiciones después de ser lanzador y también jugador de posición creo que creo que le están cobrando bueno como es ahora mismo sí ellos tienen a Kenley Jansen en el puesto 88 y a Sean Do'Liri en el puesto 89 ¿por qué menciono esto? porque Do'Liri en el en el en el ranking de los relevistas fue el número 12 y Jansen no hizo el top 10 y lo hicieron ellos mismos y se perdió muchos juegos pero el asunto de los relevistas es como por lo menos óyeme ponlo uno detrás del otro pero entonces dale el beneficio al que tú colocaste arriba en el ranking de los relevistas que lo de Do'Liri no tenía sentido por el asunto de contactos de poca calidad tú ponerlo por encima de tanta gente de haters y compañía un top eso era algo sin sentido Jim Segura en el puesto 83 dominicano en el puesto 83 dentro de ese top 100 es el segundo dominicano que aparece de atrás hacia adelante que es como ellos están dando Andújar en el puesto 91 Jim Segura en el puesto 83 en el tercer bloque que va del puesto 80 al 71 ellos tienen ahí a Nelson Cruz en el lugar número 74 Nelson Cruz es superado ahí por Harold Lee Chapman Blake Prinney y Zach Green que yo creo que Nelson Cruz está bien valorado está bien claro por un tema de la edad y como lo que significa Nelson Cruz Patrick Corbin en el puesto número 78 yo me lo encuentro como muy atrás a Patrick Corbin tiene por su condición de piche azul y uno de los principales de la gente libre de esta clase que firmó temprano y hoy hoy por hoy que es un tema que probablemente estemos tratando mañana de las mejores rotaciones que están conformadas ahora mismo tú tienes a Washington que tiene a Strasburg que tiene a Churchill y que tiene a Patrick Corbin óyeme Patrick Corbin es como el que puede inclinar esa balanza a favor de los nacionales con el equipo que tú la vayas a comparar la gente está un poquito cansada de eso de ver a Washington con una gran rotación y como que no terminan de dar el salto que se espera en ese sentido tú pondrías a Michael Brantley que es un buen jugador con problemas de lesión históricamente tú lo pondrías él está en el puesto 75 tú lo pondrías por encima de de Corbin de Noah Cinderella y de Strasburg no, no, no es que la salud de ese muchacho no es para ponerlo por encima de esos pitchers yo me entiendo pero ellos lo colocaron y lo colocaron por encima de Marcelo Zuma usted dirá bueno lo que pasa es que Marcelo el año pasado no fue bueno usted dirá en el caso de de Sindicard y Strasburg bueno ellos se lastiman tanto como Brantley pero igual yo no creo que Brantley hoy en un ranking esté por encima de esos dos pitchers entonces dominicanos en este tercer grupo está mencionamos a Nelson Cruz en el 74 y Marcelo Zuna en el puesto 76 y el el más reciente lo más actualizado es del puesto 61 al 70 en ese tramo no tenemos ningún dominicano pero los hombres más sonoros ahí está en el puesto 66 Carlos Carrasco que es un tremendo lanzador abridor Donaldson está en el puesto 61 entonces ahí entra como de por un momento como que consideran el tema de las lesiones por un como factor y en otro momento no eso como que no no lo logro entender Jesús Aguilar lo tienen en el puesto 62 Max Muncy en el puesto 63 tienen por ahí tienen por ahí a Gleyber en el 69 Aaron Hicks en el puesto 68 Justin Upton en el 67 en fin Walker Bueller del equipo de los dos en el puesto 65 creo que este un poco más equilibrado que los demás tú sabes que haciendo el ejercicio rápido a mí me sorprende un poco que esté en el top 100 Gary Sánchez me sorprende un poco creo que los dominicanos que no van a estar en ese top 100 mucha gente lo conoce Robinson Cano no va a estar en ese top 100 Johnny Cueto no va a estar en ese top 100 por cierto cuánto come Johnny Cueto como así hoy yo lo sigo en Instagram y cada vez que se sienta oye una cuchara olímpica tiene claro hace mucho ejercicio él entrena mucho él entrena mucho pero una cuchara olímpica y lo que estamos hablando es que el hombre es buena cuchara si tiene buena cuchara bueno vamos a tomar llamadas en este bloque y ver que opina la gente sobre esto que dominicanos usted cree que no estarán dentro de ese top 100 como menciona Susy Pujols no deberá estar en ese top 100 de los lanzadores quién qué tan cerca estará Luis Severino mira hay muchos nombres Luis Severino no aparece todavía quizás está más bajo lo tienen por encima ahí de Carrasco de Patrick Corbyn de Strasbourg de Noah Cinder de un buen grupo de gente que son digamos si habrá otro lanzador dominicano como Carlos Martínez Carlos Martínez saludos buenas buenas hola si como saludos a ustedes hay un abrazo para todos pero de manera muy especial para la bella inteligente y mi cronista favorita Susy Jiménez Ángel Fernández hola don Ángel cómo está usted lo vi por la boda ahí se me fue porque iba a bailar con usted a ti también y andaba como siempre muy lindo gracias yo quiero hacerle una pregunta sabiendo quizás del tema de ustedes si ustedes que le aconsejarían ustedes a Machado firmar con los Yankees por 220 millones o con Chicago por 250 lo escucho en el aire lo primero es que ninguna de las dos ofertas están confirmadas pero en qué aso bueno yo siempre optaré porque el firme por la cantidad mayor de dinero independientemente del equipo porque al final ellos son un producto y es un asunto donde está su agente hay mucha gente alrededor de eso no es solamente Machado que hace un trabajo para él que su porcentaje crece con relación al contrato que él firma claro inteligentemente ellos pueden decir bueno con este equipo por el mercado que tiene ese equipo yo puedo tomar tantos millones menos y por aquí nos podemos ganar una gran cantidad de dinero de esta manera ha pasado con jugadores ya en términos de conveniencia con relación a él como jugador yo creo que él donde quiera que él aterriza es en Nueva York siempre uno va a querer que sea un equipo competitivo pero donde quiera que él aterrice como jugadores no va a tener problemas de tiempo de juego él es un tipo titular que va a jugar el tiempo completo que va a hacer tercer bate quizás en su cabeza esté ese espacio difícil que él vivía en Baltimore donde perdía y perdía y perdía pero esa parte es un poquito compleja porque depende mucho del trabajo de su equipo y de lo que él piense y repito en eso él no tiene la última palabra él tiene un grupo de gente detrás que su porcentaje depende mucho de la cantidad de dinero que él le den yo me inclinaría por los Yankees de Nueva York por el tema de lo que está viviendo el equipo en la actualidad es un equipo que podría optar por un título mundial o permanencia en el playoff en los próximos años está más retrasado el proceso en los Medias Blancas de Chicago Machado no sería la principal figura de los Yankees pero sería una figura de importancia yo creo que eso a él le puede sumar si él sobresale en el gran escenario eso puede elevar su nivel y estaría terminando un contrato según esa supuesta oferta a los 32 años él podría conseguir algo después de eso es más difícil él poder conseguir algo como están las cosas actualmente terminando a los 33 que terminando a los 32 en mi opinión yo me inclinaría por los Yankees hay un tema importante que es bueno mencionarlo es una división que él la conoce también él conoce muy bien a esos equipos los pitchers esa división es su división donde él ha jugado toda su carrera hasta el momento a excepción de esos meses que duró con el equipo de Los Ángeles eso podría ser factor pero también en los Medias Blancas él uniéndose a ese equipo en esa división aunque está Cleveland que es un dolor de cabeza ellos no es que van a necesitar medio mundo para ser competitivos en esa división central es un tema complejo eso yo repito eso depende mucho de la visión que tiene él y su equipo de trabajo que ellos andan buscando si ellos lo que quieren es mucho dinero para decir bueno yo soy el que firmó por más dinero él va a ir donde más dinero le ofrezcan pero fuera del dinero alguna de las declaraciones que le dio el papá a nuestro compañero Héctor Gómez como que él quisiera estar con el equipo de los Yankees yo creo que Nueva York le puede sumar mucho a su carrera además fuera del contrato y todo eso es muy similar al perfil por ejemplo que vimos de Manny Machado cuando estaba con los Dodgers mediáticamente el asunto del sonido le gusta eso como el spotlight aunque ahí en los Yankees va a tener que estar bien peladito esas extravagancias no pero en Baltimore el cambio de estilo fue al final pero después cuando él pasó con los Dodgers él tenía su trenza pero en Baltimore los primeros años él fue bien peladito tú sabes que los Yankees pero la principal figura de los Yankees sigue siendo Aaron George Aaron George es así bueno tenemos que hacer la pausa a propósito de eso de Machado de Harper uno que no se queda callado que es muy crítico Justin Berlander tronó tronó en Twitter vamos a la pausa regreso vamos a leer eso que dijo Justin Berlander y la información de Kyle Murray también que le dijo no al béisbol y va a buscar a pelear tuvo que devolver un dinero tuvo que devolver un dinero al equipo de los atléticos sí a propósito de eso que hablamos de eso del dinero vamos a dar esos datitos de Kyle Murray también la información ya ha corrido mucho pero yo recuerdo que tenemos el debate en términos económicos del draft y yo les decía que tanto el baloncesto como el fútbol el dinero que pagan de draft es altísimo con relación a la pelota y es difícil para el béisbol competir con esos dos deportes por ejemplo Murray renunció Kyle Murray el jovencito de Oklahoma a ir al béisbol y se hablaba de un bono de aproximadamente 3.4 millones en total eran 3.6 pero de bono 3.4 y el muchacho dijo no yo me voy a dedicar a intentar ser quarterback porque es lo que su padre su familia sus cercanos quieren que él que él busque que él logre ser quarterback de la NFL pero si él consigue eso de ser drafteado para la NFL después de ganar su premio Heisman estamos hablando que él podría conseguir hasta 15 millones de dólares si logra meterse colarse por ese draft entonces fíjense la diferencia grande que hay entre un deporte y el otro además de la titularidad tú eres escogido para un equipo de la NFL y dependiendo del equipo es probable que ese equipo te lo entreguen de inmediato tú juegues rápido en béisbol no hay nada garantizado tú bajas al sistema hay jugadores que no han tenido que pasar por el sistema sino que han ido de inmediato desde el colegial han recibido la oportunidad en grandes ligas pero son pocos muy pocos lo que logran hacer esas cosas es un proceso un poquito más complicado el de la pelota y parece que Moonray tiene eso claro además de que su sueño es ser coreback en la NFL a ver si ahora lo puede lograr cuando venga el draft de la principal liga de fútbol americano del mundo dentro de lo que mencionó también dice que bueno devolverá no tiene que devolver del dinero que le ofreció el equipo de los atléticos el año pasado del bono por firmar de 1.5 millones tiene que devolver 1.2 millones o sea que ese dinero está ahí depositado ya con que se compra con un Porsche se puede comprar con los 300 pero eso es nada más la firma de la marca deportiva que anda con él eso es ínfimo para depositarle eso de nuevo a Oakland en su cuenta bueno y hablábamos ya del tweet de Justin Berlander que siempre genera mucha opinión opina sin miedo y sin tapujos él habló también del vatio resignado siempre con eso porque tú digas lo que tú tienes ahí entonces el último tweet que tiene muchísimos retuits muchas opiniones la gente ahí también algunos que dice la verdad Berlander no tiene pelos en la lengua Berlander no, no tiene para nada dice más o menos 100 agentes libres sin firmar el sistema está roto en la traducción podemos decir que no sirve él dice que no sirve culpan a la reconstrucción pero no es así me estás diciendo que no podría firmar a Bryce Harper o a Manny Machado durante 10 años me parece un buen lugar para comenzar una reconstrucción de 26 a 36 es una gran un gran margen de rendimiento también o sea él está cuestionando el hecho de los equipos en reconstrucción y demás obviamente él dice una palabra que no es que es una mala palabra y dice no eso es mentira así la traduje yo eso es mentira pero le da directamente al sistema que está cuestionando sí claro pero también Berlander lo está y es bueno que lo haga desde la óptica del jugador está viendo necesariamente la óptica del jugador que dice bueno entre los 26 y los 36 años tú puedes construir un proyecto a largo plazo y ni siquiera estarías comprando los años más precarios de ese jugador así lo interpreto yo de hecho si yo fuera jugador de grandes liga me sumara a eso o sea no dejo a Berlander solo si no me hubiese sumado y debería de haber hoy una gran campaña alrededor de eso porque son más de 100 colegas que están sin trabajo mañana puede ser otro entonces a mí me parece que viéndolo también desde la óptica del equipo dice ok tú lo que tú dices que no es nada ahora yo prefiero darle 8 años yo prefiero darle 7 y si y minimizo riesgo porque nadie te asegura a ti que Machado Brazal pero van a ser caballos en la liga ganando 30 35 millones de dólares un salario premium a los 35 a los 36 años y ahora lo que pasa es hay de todo lo que está sucediendo en la actualidad en las grandes ligas está el tema de que antes se te pagaba por lo que habías hecho antes un tipo agarraba duraba 3-4 años acabando con la liga y eso garantizaba que le paguen 2 y 3 años de más un tipo que probablemente era negocio para ti firmarlo por 3-4 años lo firmaban por 8 porque su agente lo vendía muy bien con el rendimiento que le había tenido es la fórmula que se había utilizado hasta el momento para firmar y conseguir grandes contratos la que le dio todo ese dinero a Pujol a Cano a Boto a toda esa gente que ha firmado por muchísimo dinero a Stanton a todos ahora es diferente ahora ellos te quieren comprar pero te están proyectando no yo te puedo este hombre cuánto me puede dar de rendimiento 5 años bueno todavía no hay problema dale 6 o máximo 7 pero no le de 10 porque yo estoy seguro que voy a tener a un atleta de primer nivel durante 4 o 5 años pero hay 5 años más que yo no tengo garantía ni siquiera de que él esté conmigo saludable y esas cosas antes eso no se tomaba en cuenta no 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 dáselo quién no ese es el pelotero tráelo pero con estas herramientas de proyección la historia ha cambiado mucho y en ese sentido creo que ha evolucionado los equipos los dueños las estructuras ya como instituciones y el sindicato no se ha preparado para ese asunto y ahora lo están arropando ahora no tiene salida lo tienen cerrado señores hay gente firmando con invitación a entrenamiento y o cuanto para conseguir una oportunidad y los dos principales agentes libres hay dos o tres rumores de ellos que ni siquiera son concretos de dinero cuando ya a esta altura de juego uno tenía 15 rumores de dinero de la mesa que le ponían los equipos a gente libre del nivel de Machado y Harper que son dos muchachitos pues ni siquiera estamos hablando de tipos de 30 años son jóvenes que no hay en este momento el interés que había antes por firmar a ese tipo de jugadores básicamente él menciona o cuestiona la excusa que se da de la reconstrucción dice que tanto Manny Machado como Bryce Harper un equipo que está en reconstrucción que lo contrata puede empezar desde ellos en 10 años para poder reconstruir un equipo o también en ese punto él tiene razón sí claro pero no está obligado un equipo a darle 10 años tampoco también hemos llegado a un momento donde los equipos quieren cobrarse todo ese dinero que han dado en contratos inflados de otra época dicen bueno ya se acabó eso y le chanjopar le dieron 100 millones y usted se pone a buscar una cantidad de gente que firmó por muchísimo dinero creo que sí 60 y pico creo que fue la firma el caso fue que hubo muchísima gente que firmó por muchísimo dinero y el rendimiento no fue ni un 20% de lo que se esperaba que se lastimó David Wright firmó una extensión David Wright después de eso no jugó pelota y hay que pagarle porque en Grandes Ligas es garantizado en Grandes Ligas no es como el fútbol que te garantizan una parte es garantizado tu contrato completo son más los equipos que han sufrido el bajo rendimiento con grandes inversiones que los que han tenido éxito con grandes inversiones porque una podemos citar el equipo de los padres de San Diego ahora ellos están en reconstrucción con sus jugadores más jóvenes pero hace 3-4 años ellos invirtieron una oportunidad la casa por la ventana saludos adelante mira lo de Manny Machado y 2-3 jugadores con el asunto de los contratos ya la Grandes Ligas se está dando cuenta de que no pueden hacer su contrato tan largo mira en los en los tiempos que vienen ya de aquí para allá a nadie le van a dar 10 años eso tú lo puedes anotar por ahí a nadie le van a dar 10 años y otra cosa también que puede hacer que el contrato ellos le den una parte no se lo den completo a ver el rendimiento también puede hacer que el dinero se lo den a base de lo que produzcan si no produce hay una baja de contrato bien gracias por tu llamada mira sobre el bateador designado que es un tema que estuvo en la palestra la semana pasada con estas conversaciones que ha habido entre el sindicato y Grandes Ligas dice al menos si el bateador designado se implementa en la Liga Nacional todos los lanzadores del béisbol se compararían en un digamos dentro del terreno un terreno más parejo a quien preferirías enfrentar a David Ortiz o a mi es una pregunta que le está haciendo a sus propios colegas inclusive ahí reaccionaron algunos algunos lanzadores entre ellos Colin Mahish que le pone las estadísticas de de él como bateador 071 2 Hicks en su carrera solamente como en evidencia de que es mucho más cómodo lanzar en la nacional y eso es algo que uno regularmente no se detiene a pensar porque ellos no son como tan vocales los lanzadores bueno fuera de ellos Timberlander que aprovecha esto y dice entre otras cosas él menciona yo siempre he querido lanzar en la Liga Nacional porque hay ventaja en la Liga Nacional hay ventaja por ejemplo miren este dato para los lanzadores Gian Carlos Tanton 325 millones Cabrera 248 Pujols 240 Cano 240 Boto 225 David Prye 217 210 Sertzer 206 Grenkie Grenkie estamos hablando de 8 jugadores en la actualidad que ganan sobre 200 millones y un sinnúmero que están ganando sobre 150 millones ¿cuántos más se van a meter en ese grupo en lo adelante? no se puede meter en los 200 el problema es solo 10 años porque no todo el mundo tiene 10 años ahí no 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 todo el mundo tiene 10 años ahí el tema es la longevidad del contrato por el tema del declive pero entonces hay un tema Jonathan antes de tomar la llamada ustedes saben por dónde andan los contratos que han firmado los equipos de televisión porque el problema es que allá arriba ha aumentado muchísimo el ingreso y entonces quieren reducirlo abajo para el jugador que entonces ahí es que viene la contradicción hay conformidad también o sea si tú estás firmando contratos multimillonarios con empresas para televisar los juegos entonces caramba la reducción a la gente libre no puede ser tan drástica porque se está manejando la liga como que está en crisis arriba cuando no es la realidad está quizás en sus puntos la liga está publicando que ganó de nuevo que ha ganado millones en los últimos años ha estado ganando ganando y ganando entonces algo está pasando aquí algo no anda bien en esta estructura actual de la pelota de grandes liga tomar dos llamaditas en este bloque antes de la pausa buenas buenas tardes Jonathan buenas tardes holandito Susi todo el equipo de la deporte pues vamos a decir a la roca de este lado un abrazo este mira los otros días yo llamé no que estaba hablando mal de Albert Fujol no sé si te acuerdas Jonathan de que esos contratos vendrían un momento que los equipos o sea el número de equipos es un alcanza de los jugadores y el momento que tiene carencia no que Albert Fujol ha quedado de él pero ya el defensor de los peloteros el señor claro no ha dado como pie con bola y el sindicato definitivamente va a tener que bajarse a fondo con el dueño del equipo porque recuerda el que más tiene no le importa que el otro no tenga nada entonces los dueños del equipo lo que están buscando no dar tantos años y manejar la situación de jugadores estelares como Manny Machado y y yo te lo doy hoy para que te acuerdes bien gracias por tu llamada Roca la última de este bloque buena breve hermano por favor si Orlando tocó un tema bien delicado ahí respecto a los contratos televisivos y lo que se está ganando el equipo de la MLB entonces ellos no quieren firmar por 10 años porque suban el tope salarial a los peloteros porque ellos son los protagonistas del juego y muchas veces esos peloteros duran 4 y 5 años produciendo por el sueldo mínimo y quien se queda con ese dinero ah si bueno que se faje Tony Clark y el sindicato de jugadores vamos a la pausa regresamos en breve bien estamos de regreso con más de Z Deporte oye pero usted ha visto ay Dios mío cuidado aguanta suave no 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 viendo el video este del hombre que organizó la fiesta para desenmascarar wow increíble lo de Alberto mira bueno yo creo que hay que terminar hablando con la gente sobre todo hablando un poquito de lo que viene mira rápidamente decir que esta noche en la NBA hay uno de esos dos juegos que va a estar disponible incluso ayer se transmitió en televisión el juego de Oklahoma tremendo partido en el día de ayer entonces hoy los Lakers van a Atlanta siempre Lebron es noticia donde él va a jugar va a estar por ahí por el este el juegazo a las 9 Boston contra Philadelphia ahí verá Embiid frente al Holford siempre es bueno la batalla entre ellos dos viéndose las caras en el día de hoy va a ser interesante va a ser interesante y un juegazo Ale está jugando muy bien en los últimos partidos y hay otro juegazo a las 11.30 de la noche no me lo pierdo en el en el Oracle Arena de Golden State Utah contra Golden State hoy midiendo fuerzas ese va a estar bueno esa batalla ahí Rudy Gobert desafiando a los Durán a los Looney a Marcus Cousin una prueba de fuego para Cousin hoy frente a un defensor como Rudy Gobert en la zona pintada y entonces ver los tiradores de Golden State qué tal se van a manejar contra esa defensa de Utah en el día de hoy tú sabes que revisando cómo han estado algunos equipos en los últimos partidos me encontré con Indiana Indiana todos saben que hace unas semanas perdieron a Víctor Oladipo su principal jugador bueno pues ellos han ganado seis juegos en línea han ganado seis partidos en línea y eso es mala noticia eso puede ser algo que ellos no puedan sostener hay que decir que también le han tocado a los rivales pero han ganado seis en línea sin Oladipo y ellos defensivamente porque una cosa es Oladipo lo que él logra en la cancha pero ellos defensivamente han sido un gran equipo en la temporada ellos han tenido su defensa ahí durante la temporada y creo que en los últimos juegos lo que han hecho es ajustar más esa parte y qué sé yo sé quizás un poquito más agresivo están corriendo bastante en la cancha de los muchachos de Indiana y le está saliendo bien hasta el momento Washington lo está haciendo también lo que pasa que a Washington no le está saliendo bien no defienden igual que Indiana mira ellos perdieron Oladipo el 28 de junio perdón el 28 de enero siempre me pasa eso el 28 de enero perdieron ese fue un tramo donde ellos perdieron cuatro juegos consecutivos de ahí en adelante han ganado seis yo sé que ese es un equipo para terminar quinto o sexto en la división en la conferencia pero habla muy bien de ellos habla muy bien de ellos haber podido estar compitiendo a ese nivel sin Oladipo porque ellos en ese tramo han ganado le ganaron a Miami que es un equipo débil le ganaron a los Pelicans le ganaron a los Lakers le ganaron a los Clippers vencieron al conjunto de Cleveland y vencieron a Charlotte pero hay buenos rivales también en ese grupo hay rivales de consideración en ese grupo pero nada ahí está me llamó la atención ese dato de y cómo han estado dominando porque el último equipo en esas victorias tú hablabas de la parte defensiva los Lakers la anotaron 94 los Clippers 92 Cleveland y Charlotte le han anotado 90 si verá por ejemplo estaba mirando unas estadísticas en lo que va de temporada 45 partidos se han ido a overtime en lo que va de temporada los equipos de casa han ganado 506 juegos y han perdido 341 eso habla de casi el 60% de los equipos que juegan en casa ganan sus partidos en la NBA un deporte donde la casa pesa mucho en el baloncesto de la NBA y hay un dato que me llamó poderosamente la atención pero tengo todavía que sumarlo voy a sumar un par de datitos que me han llamado la atención en el último mes y medio saludos buenas si buenas como están ustedes muchachones todo bien con relación Jonathan con relación a eso de los contratos de los 10 años en la grande liga y los 30 años de edad es simple ustedes de lo de sabermetrías nada más tienen que hacer el cálculo de cuántos jugadores de los que se establecen en grandes ligas por 8 o 10 años siguen jugando después de cumplir 37 en las grandes ligas y cuántos de los pocos que se mantienen después de 37 mantienen la producción igual a sus primeros años es que son excepcionales esos casos de que un jugador pueda ser productivo a un gran nivel a los 37 a los 38 a los 36 años inclusive pero vean acá y que es lo que le pasa al amigo John Heyman como que se ha mantenido con el tema ese de Machado de la oferta él está empeñado en que los datos que ha ofrecido Héctor Gómez que tiene sus fuentes alrededor de Machado él entiende que no que no son correctos que no es correcto él dice que la oferta de 250 millones por 8 años para Machado de Guaizox no es correcta y que él entiende que está más cerca del rango que él ha dicho que es 175 que ya se aclaró que no era 175 o sea que en ese sentido ya él ha quedado mal porque la cifra que él dio ya la desmintieron la cifra 250 no se ha confirmado pero nadie la ha desmentido la que ha publicado Héctor en algún momento en su cuenta de Twitter había dicho que hay una oferta en la mesa de 8 años por los 150 millones por Machado también hubo un debate con otro periodista internacional que decía que los yanquis no habían salido de competencia y los mismos yanquis en un momento habían publicado que ellos estaban como que ya habían quitado su mira de Manny Machado y entonces me llama la atención como este hombre ha seguido insistiendo de que esa oferta reportada de 150 por 8 años no es real cuando como le escribió Héctor bueno le respeto caballero pero vamos a esperar que pasen los días a ver que va a suceder cuando firme el muchacho pues ya las cartas están en la mesa él dijo que eran 175 que andaba cerca de 175 Héctor ha dicho 250 por 8 años ya lo que hay que esperar porque en cualquier momento debe darse esa firma o ya estamos en febrero y comenzaron los entrenamientos digo eso espera uno claro que esta gente no se metan que inicia la temporada y ahorita no ha firmado saludos internacional buenas yo no tengo si hay algo que hay que tener claro la grande liga tiene que tener un balance porque por ejemplo José Ramírez gana una chinata y nadie dice que están perdiendo el equipo con eso entonces por un lado ellos pierden y por otro lado ganan entonces una balanza ellos pueden dar 8 o 9 años a cualquiera dejar todos los mensajes bien muchas gracias lo que pasa que quien tiene firmado a José Ramírez no está ni siquiera en rumores que es Cleveland yo entiendo que el amigo lo ve ya en un sentido más general pero pero es así mira gracias a un fanático que nos nos coloca la cita de Jackie Bradley que le responde a un comentario del tweet de Justin Berlander hay un fanático que le dice a Berlander específicamente nadie merece esa cantidad de dinero ninguna persona y menos para practicar algún deporte dice el fanático entonces Jackie Bradley le responde al fanático y le dice entonces los actores no merecen el dinero que reciben por entretenerte durante una película nunca escuché a nadie decir algo sobre lo que no merecen los atletas son esencialmente artistas también claro son parte del entretenimiento mira el entretenimiento deja cuarto claro y todos los años ganando más generando más ingresos grandes lías hoy se reanuda la UEFA Champions League los partidos de ida de octavos de final la Roma versus el Porto y entonces Manchester United y el PSG los partidos son a las 4 de la tarde es decir que ya anoche escuché a FIFA y a Ricky hablando analizando en detalle todos estos partidos y entonces ya mañana veremos que o sea vamos a tratar de hacer contacto con Josefina para que nos hable para que nos hable de lo que sucedió hoy de lo que puede suceder a FIFA le regalé por cierto una gorra de la Juventus con la que ya anda verdad bueno es decir ganó ayer en el baloncesto colegial se enfrentaba algunos equipos rankeados juegos importantes Virginia le ganó en casa a North Carolina y Virginia que había perdido de Duke el sábado le ganó a North Carolina que se salvó el sábado en tablitas ganando un juego en tiempo extra hoy hay buenos partidos hoy el SU la número 21 visita Kentucky así que Calipari va a estar a prueba esta noche un juegazo entre Michigan State y Wisconsin en casa de Wisconsin y juega Duke Duke también como de costumbre tarde a las 10 de la noche el juego de Duke la número 2 contra la número 20 va a visitar a Lowville de esos juegos que por lo general le dan a uno como sensación de torneo se van a ver las caras esta noche a las 10 en punto la número 2 y la número 20 Duke visitando al conjunto de Lowville y ya mañana veremos algunos detalles de como les vaya ir calentando el camino hacia el torneo de la NCAA saludos un par de llamadas antes de concluir saludos Jonathan Susi y Orlandito escúcheme por esto que le voy a decir a ustedes porque este es un programa de respeto de respeto a todo el mundo pero esa persona que dijo que los peloteros ganan demasiado porque yo creo que ese señor está hablando es un inmenso disparatoso cuando usted no sabe de una cosa no opine que barbaridad que fuerte gracias a la tu recuerdas la doña de las galleticas que siempre llama verdad si fue la que vino yo quiero de estas de la galleta porque la tiene guardada en una funda esta está buena hoy atención remota te estoy dando contenido quien es el MVP de la NBA James Harden o Paul George vamos con esta última de la noche para el humilde y ahí está saludos tiene que hacer tarea adelante adelante no se escucha bien buenas buenas si voy a ayudar al debate de lo que hablaba Orlando de James James John James si John James lo que él nos bueno lo que yo entiendo del tweet que está leyendo que él dijo no es lo que hizo Orlando es lo que está diciendo ahí que puede ser cercana o no o sea él está dejando abierto todas las posibilidades y que es un poquito infina entre los 25 y un poco por debajo de los 150 o sea él no está descartando tampoco a él como dice Orlando o sea él se está viendo todas las posibilidades ahora lo que yo no entiendo es todo es especulación por tiempo entonces ¿por qué hay que decir que Orlando está más veraz que otro cuando al final sigue sigue no 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 oye oye una cosa hermano have heard a ported offer de 250 millones por 8 años isn't right está diciendo que no es correcta la la información de que 250 millones por 8 años y él ha insistido en eso de que esa información no es correcta no sé por qué razón él ha sido el único periodista como que ha mantenido ese tema de que él entiende que esa no es la información real porque ya él había ofrecido una de 75 aunque por año él ha estado dictativo con relación a la cantidad de dinero ahora hay que hablar contigo en inglés estás bien de inglés Orlando llévatelo Z Deportes